qué onda gremilianos bienvenidos a mi canal yo soy bowser ya ya saben el macho alfa gamer en esta ocasión les quiero invitar a un nuevo episodio del bowser show como le quieren decir subo uno o dos episodios por semana hablando de diferentes temas ya sea de videojuegos películas o cosas personales de mi vida o planes para el canal xx cosa verdad en esta ocasión quiero hablar un poquito al final del vídeo voy a hablar sobre este headset que había comprado yo a finales 2017 y ya lo ya supe usarlo bien para streaming y que es perfecto si ustedes son gamers principiantes de streaming o sea no estoy siendo que quieren principiantes pero si van iniciando apenas en lo que es streaming en facebook youtube mixer twitch esto van a ser perfecto por ustedes porque son muy económicos y muy buenos pero al final el vídeo hablar sobre esto headset pero quiero iniciar mejor primero recomendado tres canales de tres personas muy especiales para mí uno de ellos casi no lo menciono pero lo conozco por muchos años el primero ya saben que es mi hermano gemelo el master freak que su canal se llama pasión por el coleccionismo muy muy buen canal que ya llegó a los mil subs el segundo ya saben que es tj band star 69 y en tercero es sope 004 verdad cada uno de estos camaradas que les estoy mencionando son mejores personas que yo son mejores youtubers que yo y no lo estoy diciendo para quedar bien o que digan oh wow pauser que buena onda sinceramente eso es lo que yo creo porque mi hermano gemelo master freak tiene mucho mejor colección que yo de figuras y de muchas otras cosas más su cuarto freaky es superior al mío pero él es muy modesto es muy tramposo y no lo quiere aceptar pero me supera por mucho yo no llego ni a un cuarto verdad y también tj band star él tiene mejor voz expresa mejor que yo y es un una grandísima persona que lo considero como un hermano y sope 004 este camarada tiene más carisma que yo más energía pues obviamente es más joven delgado guapo elegante y toda esa onda que puesto bueno ahorita voy a decir algo de él pero vamos a iniciar primero con mi twin felicitando lo que ya llegó a los mil subs ya lo superó y quiero recomendar también su canal porque todos estos tres camaradas que lo estamos mencionando le han metido mucha dedicación esto lo más importante mi dedicación acuérdense que esto de youtube es muy difícil cada vez hay más competencia y la gente no le gusta perder el tiempo viendo cosas insignificantes si quieren ver cosas grandiosas y todo eso por eso yo he tardado tanto en subir y esto se toma mucho tiempo y por fin master free llegó a los mil se los merecían desde hace mucho tiempo porque él sube muchas figuras muchos unboxings mínimo cuatro nuevos artículos nuevos a la semana sube en su canal de unboxing y a lo mejor sube compra hasta más cosas pero no lo va a hacer no los hacen boxing verdad puede ser cosas pequeñas entonces su meta más difícil la segunda meta más difícil es llegar a los mil subs la más difícil llegar a las 100 es lo más difícil yo si tarde yo creo que como medio año para llegar a los 100 subs y tarde como un año y medio para llegar a los mil entonces ya superó eso ya superó los mil subs entonces eso quiere decir que ya desde aquí es para adelante ya viene lo bueno y estoy muy feliz con él porque le ha echado muchas ganas dedicación que eso para mí es se ganan mi respeto todo esto tres camaradas simplemente por no darse por vencidos y si sabes que yo me voy a enfocar poco a poquito pasos de bebito y ahora pues ya son mil ciento y algo entonces felicidades mi twin siempre serás el mejor coleccionista y mucho más guapo que yo aunque no lo quieras aceptar ahora vamos contigo verdad yo me acuerdo que tiene cuando descubrí yo su canal él me había mensajado mensajeado antes pero no no hablamos casi por el facebook y yo ni sabía quién era verdad así como que hablamos poquito y así de repente yo me metí a youtube y empecé a ver cosas de xbox one y me pareció su canal tenía 78 subs dije acá dijo 78 sub medio ternura dejado y pobrecito más se quiere que es su canal y le voy a escribir y después se comunicó conmigo y ahora lo considero como un hermano es más que un amigo yo lo considero como mi hermano verdad mayor y este hombre lo quiere un chingo tiene muy buen canal no sé si están enterados pero tiene sus últimos siete vídeos arrebasan las mil visitas unas llegan a dos mil tres mil diez mil o sea este camarada para arriba en el casi llega a los cuatro mil subs tiene como 3900 y algo y sinceramente para los subs que él tiene no debería de tener tantas visitas tiene más visitas de lo de lo su canal que debe tener porque en cierta manera es pequeño pero eso quiere decir que va a ir para arriba y eso me gusta el médico sabes que vos yo me voy a comprometer y me encanta esto lo del gaming y obviamente muchos me han dicho pauser en ti ya ha subido porque salen vídeos contigo que tiene eso no tiene nada que ver a lo mejor le pudo haber ayudado poquito pero si él hubiera si hubiera subido puro contenido mediocre aburrido no hubiera subido no hubiera subido nada todavía estuviera en 300 o 400 quizás verdad pero él solito y además él tiene subs que no me conocen a mí que se están suscribiendo su canal por su contenido entonces no todos mis subs están con él por eso le estoy diciendo por favor chequen el canal de tj vanstar verdad y saludos a tj nos vemos pronto ahí en un blog o algo así muchas gracias carnal y por tercero sope 004 jera este cabrón lo conozco por ya que cinco años me acuerdo que no llega no llegaban ni a los mil subs cuando lo conocí anteriormente tenía un canal de retos que tenían bastante subs y no me acuerdo tenía como 33 mil pero se lo cerró youtube por algunas cosas y esas que es medio peligroso subir esos de retos extremos y toda esa onda pero se quedó con su canal de sope 004 que es el original y él tiene una colección masiva de vasos y cosas que son de marvel y de cine ya sea como las palomitas la cabeza de tanos que le metes palomitas o la mano de tanos o la cabeza del tempo un vasito de la era de hielo no me acuerdo pero tiene infinidad de vasos y digo yo a canijo entonces si le invierte mucho verdad a lo que viene siendo ese estilo de colección y yo sé que no lo hace para subs él le gusta verdad alguien no una persona no va a coleccionar algo porque está pegando sino que también lo apasiona verdad y esto es como le digo mucha dedicación tiempo y yo él está haciendo las cosas bien porque yo siempre le digo a todos quieres ser coleccionista te voy a dar el mejor tip para ser coleccionista que yo no le he seguido pero este camarada lo está siguiendo si quieres ser buen coleccionista enfócate en sólo una cosa colecciona puro xbox o puro playstation o puro nintendo o puras figuras o puras películas o gorras o tenis de basquetbol o relojes x cosa pero primero enfócate en una cosa porque te enfocas en todo no vas a poder acabar nunca como yo que tengo playstation 4 tengo el switch tengo el xbox tengo headsets para el playstation headsets para mi switch headset para mi xbox one controles para diferentes consolas figuras películas blu-rays películas de 4k entonces nunca voy a acabar porque colecciona de todo verdad y este camarada no más se enfoca en una cosa que yo sepa entonces salud a ajera estoy bien orgulloso de ti carlan que está sube y sube contenido y que tienes un chingo de visitas muchas veces superándome a mí y eso que tienes que como 11 mil subs entonces poco poquito y cuando tienes ese tipo de visita esa cantidad de visitas los subs vienen valiendo hoy lo más importante son las visitas las horas y los minutos que te dedican y él ya sabe de qué está hablando este camarada más inteligente que yo más guapo más carismático con un cuerpo muy suculento lo envidio verdad pero es envidia de la buena entonces está pues ahí manda un mensaje carnal cuando puedas y también quiero hablar sobre este headset es el msi ds 502 trate de decirlo 10 veces rápido bueno este headset lástima que ahorita no está prendido además lo voy a prender ahí está resulta que tengo una una conexión de usb aquí muy bonitos aquí tiene un dragón muy muy dragón muy cochino este dragón muy muy hijo de la ciudad ha crecido también esto se prende pero ahorita no sé por qué no se prendió pero bueno estos headsets son muy importantes y por esto que ahí tiene rojo mira por dentro muy cómodos yo tengo la cabeza no esté extremamente gorda pero si lo tengo grande porque soy una persona alta entonces si tengo la cabeza grande obviamente la gente como me viera yo con una pinche cabecita y un cuerpote pero le digo me falta me quedan mucho más grandes son mucho más amplios que los astros a 50 que siempre acostumbro usar entonces si están diciendo bowser cuáles me recomiendan los astros a 50 o estos obviamente son muy diferentes los astros a 50 son más pro tienen mejor sonido son inalámbricos pero están muy costosos 300 dólares más impuestos en eeuu yo creo que méxico son como 6 mil 500 pesos que lo venden en las tiendas muy caros y estos solamente cuestan 44 dólares en amazon voy a poner el link en la descripción no sé cuánto es en pesos pero aquí voy a poner cuánto es 44 dólares en pesos mexicanos verdad y estos headsets tienen mucho bajo más bajo más bajo es verdad que los astros a 50 pero pero tienen se me hace que tienen dolby surround estos también se escuchan muy muy bien pero lo más importante es de que estos headsets son económicos y tienen uno de los mejores micrófonos que pueden escuchar en que me verdad uno de mis favoritos youtubers que no lo voy a decir quién es porque es una más secreta para mí aparte hablo en otro idioma este camarada siempre ha recomendado estos headsets y ante su canal era diferente era mostrar al gameplays y hablaba de un tema entonces no se escuchaba su voz y él siempre usaba para esos gameplays usaba este micrófono este micrófono se escucha es como si fuera un micrófono de 150 dólares yo sinceramente quería comprar el blue jetty el micrófono ese de streaming y toda esa onda el blue jetty que se escucha muy bien pero dije sabes que le voy a dar una oportunidad más a estos los voy a acomodar bien porque no sé acomodarlos lo que es que no sé cómo le hice que me escuchaba mi propia voz cuando hablaba algo en que estaba hablando y escucha mi propia voz y eso como los churro beach algunos churro beach tienen esa función y me caga hoy odio escuchar mi propia voz mientras estoy hablando entonces logré a quitar esa opción y ahora sí ya me encantan y obviamente estos van a ser solamente cuando esté streaming o estoy haciendo streaming en youtube porque en twitch y mixer uso los astro a 50 pero esto ya van a ser 100% para youtube se escuchan muy bien y el micrófono es de una súper mega calidad entonces si van iniciando o quieren iniciar su carrera como streamer estos son los que les recomiendo verdad porque son económicos y están pensando en un gt de 100 dólares 150 no ocupan y más estaba viendo un vídeo de los headsets los cascos como dicen decir los gaming headsets que usan los streamers más famosos en twitch y me sorprendía algunos usando más los headsets y los hyper x cloud que usan 100 dólares algunos compran unos doge tech de 60 dólares hay uno que usan uno de 1600 dólares un stennheiser o algo así y la mayoría son usan los astro a 50 pero lo malos de los astro a 50 que no tienen la calidad de este micrófono este micrófono está hermosísimo y aparte se miran bonitos verdad elegantes están amplios tan cómodos y pues como que sí bueno no cancela mucho la voz vea los ruidos exteriores pero está muy bien hecho se mueve y aquí le mueves el volumen también aquí se ve un dragoncito negro y la moviendo la mutea si le subes al bajo para que se escuche aún más por el bajo entonces es un paquete completo pues simplemente 44 dólares amigos entonces fue todo por el vídeo espero que les haya gustado denle like comenten suscríbete al canal de esos tres camaradas que les dije muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima grenvilianos adiós